Faltan dos días. Es el Caribbean International Boat Show. Planet Solar y la Compañía de Turismo de Puerto Rico presentan el décimo aniversario del Caribbean International Boat Show. Esta vez más grande que nunca. 18, 19 y 20 de marzo en Roosevelt Roads en Ceiba. Cientos de botes, yates y sobre 200 exhibidores de todo lo relacionado a la industria náutica en más de un millón de pies cuadrados de exhibición. Además, moda, kioscos, gastronomía, el Captain's Bar y en Tarima, viernes 18, La Sonora Ponceña. Sábado 19, Yomo, Chavia y el domingo 20, Límite 21. No te lo puedes perder. Es el Caribbean International Boat Show. 18, 19 y 20 de marzo en Roosevelt Roads, Ceiba. Boletos en PRTicket.com. Produce Arturo Guzmán. Invita B-Media. Con el auspicio de Air Max. Home and Patio Gallery. Magna. Municipio de Ceiba. Aeroné. Don Koo. Palo Revy. Sky Vodka. Chee, Liberty Target Car y Truck Rental. Compra tu boleto ahora.